La Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria Pública de Montevideo para este viernes en cumplimiento de la huelga ratificada por 264 votos contra 163. Mañana habrá nueva asamblea. Los trabajadores no docentes de secundaria pública nucleados en el gremio ATES también decidieron cumplir paro este viernes en Montevideo e incluso en su caso ocupar el Liceo Yaba. Por otro lado, el gremio AFUTU de Montevideo convoca a paro este viernes y también el sábado cuando se reunirá en asamblea. En la UTU como en los liceos públicos, la mayoría de los docentes está desacatando los paros y concurriendo a dar clase normalmente. Las autoridades de UTU ordenaron seguir pasando lista aunque haya paro convocado. Finalmente, en Educación Primaria Pública de Montevideo, los paros zonales estarán dirigidos este viernes a decenas de escuelas, escuelas especiales y jardines de los zonales 4, 5 y 6 de Ademo Montevideo. Ello implica los barrios Malvin, Malvin Norte, Malvin Alto, Punta Gorda, Carrasco, Portones, Carrasco Norte, Cruz de Carrasco, Unión, Villa Española, Maroñas, Curva de Maroñas, Jardines del Hipódromo, Barra de Manga, Bella Italia, Villa García, Flor de Maroñas, Punta de Rieles, Piedras Blancas, Manga, Puntas de Manga, Manga Rural, Nuevo Mendoza, Toledo Chico, Nuevo Eyauri, Ituzangó y Borro. Gracias por ver el video.